Y tiene razón también cuando habla de las transiciones, creo que Cantolao con el juego asociado que tiene y la rapidez de sus futbolistas podría tener transiciones mucho más rápidas, a veces de repente demoran un poco y no necesariamente son funcionales las jugadas que utilizan o que deciden hacer alguna de las futbolistas. Veíamos justamente uno de los goles de Cantolao, este es el palo de Azucena Daga, que al inicio del partido no se le abría el arco, no se le daba la posibilidad de anotar, pero es una jugadora que el día de hoy quiero destacar los movimientos que ha tenido sin balón, porque Daga, claro, te hace goles, solemos verla también festejando los goles del Delfín, pero hoy me parece que ha sido muy importante el trabajo sin balón que ha tenido la referente del gol de Cantolao. Y salía también Kelly Peralta en la imagen, asociándose en esta oportunidad con Álvarez, la número 10 de Cantolao, que hizo que el equipo funcione en la primera mitad, de hecho era nuestra elegida como MVP de esa primera mitad, luego fue también compartiendo el protagonismo con otra de sus compañeras. Y es lapidario el arranque del segundo tiempo, porque del 3 al minuto 6 se producen tres tantos, ahí me parece que se cae indefectiblemente hoy. Sí, sobre todo emocionalmente, porque creo que por más que tenga todavía cosas por trabajar, por más que la misma Alexandra Díaz haya reconocido algunas limitaciones del equipo, recordemos que este es un proceso de aprendizaje, creo que todavía anímicamente ofrecía respuestas a Sport Boys. Intentaba tener la pelota, recuperarla, acercarse a la portería en ese momento de Patricia García, pero luego ya con esta seguidilla de goles, tres en tres minutos, lo decía José, termina desmoronándose. A nivel emocional, el equipo rosado y Cantolao gana mucho más confianza, y sin embargo tenía la voz de Vivian Aires todo el partido, exigiendo afinar las líneas, como lo decía también en sus declaraciones. Hasta los descuentos. Después de este encuentro. Hasta los descuentos. Sí, y es así, así tiene que ser la exigencia de un equipo como Cantolao, que para mí ha ido de menos a más en esta liga femenina. En esta fecha ya vemos a uno de los candidatos también.